El sector del marketing digital es un sector en clara expansión. Es un sector creciente, con grandes oportunidades. La demanda de profesionales en este ámbito está creciendo. En este contexto, los nuevos entornos digitales suponen un escenario con un mayor alcance, pero también con una mayor competencia. Es más difícil diferenciarse y atraer a nuestro público objetivo. La gran ventaja de la inteligencia artificial es la efectividad y la eficiencia. Podemos tomar las decisiones, realizar nuestras campañas de marketing digital, nuestras acciones de prospección de una forma mucho más efectiva y de una forma mucho más eficiente e inmediata. Y en un mundo tan dinámico como el que vivimos actualmente, el llegar primero y ser el más creativo es clave para tener éxito en nuestra actividad, en nuestros proyectos emprendedores, en nuestras iniciativas empresariales. Las herramientas y soluciones de inteligencia artificial son múltiples. Se trata de un sector tremendamente dinámico. Continuamente se están proponiendo nuevas soluciones y se están mejorando las existentes. Estamos hablando de GPT, estamos hablando de Gemini, estamos hablando de Cloud, de Meet Journal, de Stable Diffusion, DAL-I, que es también de Global Eye, como GPT. Nuestros docentes son profesionales de agencias de marketing digital que están aplicando estas soluciones en el día a día, apoyando empresas, apoyando organizaciones en sus acciones de marketing digital. Mi nombre es Óscar González Benito, soy director del programa en marketing digital e inteligencia artificial desarrollado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca en colaboración en la universidad con Dwayne Global.